Estás listo para darle gloria y alabanza al Señor en esta noche Puedes dar un grito fuerte de alabanza Alzo mis manos al cordero Alzo mis ojos a la cruz El perfecto amor que en mí provoca Escava, canta la oración Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies Un río de amor Un río de gloria y salvación Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad Alzo mis manos al cordero Alzo mis ojos a la cruz El perfecto amor que en mí provoca Escava, canta la oración Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies Un río de amor Un río de gloria y salvación Cantamos Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad 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 Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Tú eres ti Un río de gracia está fluyendo De tus manos y tus pies Un río de amor Un río de gloria y salvación Cantamos santos el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Cantamos santos el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Todos con palma Quien como el rey de la tierra Es el león fuerte en batalla Quien como el rey de la tierra Es el león fuerte en batalla Quien es roca sino Cristo Quien es Dios fuera de él Quien es roca sino Cristo Lo poderoso es él Me gozo en él Me hace danzar Sobre el desierto Sobre el desierto Él es la luz Rompe tinieblas Perfecto amor Perfecto amor Echa fuera el temor Perfecto amor Quien es roca sino Cristo Quien es Dios fuera de él Quien es roca sino Cristo Poderoso es él Me gozo en él Me gozo en él Me hace danzar Sobre el desierto Sobre el desierto Hace soltar En la aflicción Encantos de gozo Encantos de gozo En la aflicción En la aflicción En la aflicción Me has grown Sobre el desierto Cientuden Lo que cuandoивать Bleustar Quien es el órg provincial En la aflicción Aquel que estaba muerto vive hoy Aquel que con su sangre la muerte venció Aquel que estaba muerto vive hoy Aquel que con su voz puede hacer vivir todo Aquel que estaba muerto vive hoy Aquel que con su sangre la muerte venció Aquel que con su voz puede hacer vivir todo Me gozo en él, me hace danzar Sobre el desierto, sobre el desierto Hace sonar la aflicción En cantos de gozo, en cantos de gozo Me gozo en él, me hace danzar Sobre el desierto, sobre el desierto En cantos de gozo, en cantos de gozo Oh, 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 oh Por la montanza se movimenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi socorro está en Ti Si mis lágrimas caen Y mi paso frágil es Creador de la tierra Mi socorro está en Ti Alzo mis ojos Hacia los montes Solo Tú eres Dios Lo proclamaré Solo Tú eres mi fuerza Solo Tú restauras Mi socorro está en Ti Si me invade el temor Y mi alma frágil es Creador de la vida Mi socorro está en Ti Alzo mis ojos Hacia los montes Y mi socorro está en Ti Solo Tú eres Dios Lo proclamaré Solo Tú eres mi fuerza Solo Tú restauras Mi socorro está en Ti Mi socorro está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino Mi refugio todo está en Ti Mi refugio todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino Mi refugio todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino Mi refugio todo está en Ti Mi obedece Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino, mi refugio Todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino, mi refugio Todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino, mi refugio Todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino, mi refugio Todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Eres mi destino, mi refugio Todo está en Ti Tu victoria es mi esperanza Yres mi destino, mi refugio Conozco que todo lo puedes, Dios Los mares con su fuerza se someten ante Ti A tu potente voz Sé que demonios Sé que demonios huyen ante Ti Que abriste los ojos Aquel que no podía ver Que nadie es como Tú Que nadie es como Tú Es tu gran poder Profundo como el mar Tu brazo fuerte que Pelea la batalla Tú pelea la batalla Tú peleas la batalla Tú peleas la batalla Todos en Ti Todos en voz Todos en voz Canten Tus pies Mas hoy te puedo ver Dios de majestad Tal vez tu amor Tal vez tu autoridad Tal vez tu autoridad Que nada puede tener Tu gran poder Tu gran poder Profundo como el mar La batalla Sé que tú estás aquí Todo es posible Montaña se moverá Confío solo en ti, sobre la roca estoy Y nada me moverá Sé que tú estás aquí, todo es posible La montaña se moverá, se moverá Confío solo en ti, sobre la roca estoy Y nada me moverá Alzamos nuestros ojos, aquí donde el cielo se queda Nada es imposible, nada es imposible Hoy te puedo ver Dios de majestad Tal vez tu autoridad Que nada puede detener tu gran poder Profundo como el mar Tu brazo fuerte que Pelea la batalla para mí Tú peleas la batalla Tú peleas por nosotros En medio de toda situación En medio de todo conflicto En medio del caos, de la adversidad De la incertidumbre Podemos cantar Sé que tú estás aquí, todo es posible La montaña se moverá Confío solo en ti Confío solo en ti, sobre la roca estoy Y nada me moverá Confiamos en ti Sé que tú estás, sé que tú estás Todo es posible, todo es posible Tranquilo solo en ti ¡Las montaña se moverán! Las montañas se moverán Confío, confío Confío En una montaña se moverán Una vez más Sé que tú estás aquí, sé que tú estás aquí Sé que tú estás aquí, todo es posible Confío solo en ti Sobre la roja estoy Nada me lo verá Levanta tu voz al cielo Confiamos en ti Levantamos nuestras manos Tú eres un sólido Tú eres poderoso Tú eres poderoso Él es el Dios que dice y hace 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 Amor, eres el Dios Tú eres el Dios que dice y hace Tú nunca cambias, tú nunca cambias Amor, eres el Dios que dice y hace Tú eres el Dios que dice y hace Tú nunca cambias, Amor Amor Cordero y león que con poder y autoridad En medio de la oscuridad triunfó Cordero y león que como fuego descendió del cielo Y con espada de su boca gobernó Terrible poder Sublime amor Cordero y león Cordero y león Sacrificado en la cruz Por amor León Resucitado Resucitado Te has coronado Y los cielos te cantan Aleluya 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 Cordero y león Cordero y león Cordero y león Con el sonido de su voz Cordero y león Cordero y león con el sonido de su voz En cielos estremezó Y el mar se abrió Cordero y león Terrible poder Terrible poder Suflime amor Cordero y león Cordero y león Cordero y león Cordero y león Cordero Sacrificado en la cruz Por amor Por amor Por amor Resucitado Te has coronado Y los cielos te cantan Cordero y león Sacrificado en la cruz Por amor Veo Resucitado Te has coronado Y los cielos te cantan Cordero y león Aleluya 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 Cordero y león Alimenté Oh, oh, oh Cordero sacrificado en la cruz por amor León resucitado y te has coronado Y los cielos de cantar Cordero sacrificado en la cruz por amor León resucitado y te has coronado Y los cielos de cantar Aleluya Aleluya Cordero y León Aleluya 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 Cordero y León Cordero sacrificado en la cruz por amor León León resucitado y te has coronado Y los cielos de cantar Cordero 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 sacrificado en la cruz por amor Cordero 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 Y te has coronado y te has coronado Y los cielos de cantar Aleluya 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 Cordero 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 tuya es la alabanza tuya es la adoración todo es tuyo Señor tuyo alzo mis ojos a ti alzo mis ojos a ti autor de mi fe alzo mis manos a ti alzo mis manos a ti Dios te buscamos Dios te buscamos danos limpio corazón danos de beber Señor de tus aguas de tus aguas un torrente fluirá al sediento saciarás con tus aguas con tus aguas oh 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 levantamos nuestras manos tú eres levanta tus manos y tu voz y canta nos acercamos nos acercamos a ti nos acercamos a ti tú eres la fuente Cristo Cristo la fuente Cristo la fuente danos un limpio un limpio corazón un limpio corazón a ti con tus aguas con tus aguas con tus aguas con tus aguas Que fluyan ríos en el desierto Y trae libertad Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Y trae libertad Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Y trae libertad Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Que fluyan ríos en el desierto Y trae libertad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Tú eres la fuente Cristo la fuente Nos acercamos a ti Tú eres la fuente Cristo la fuente Cristo la fuente Tu eres la fuente Tu eres la fuente Tu eres la fuente ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Emanuel, Tú estás aquí Tú eres fiel Principio y fin En medio de La tempestad Tú cantarás Mi gozo y paz Abba Padre Yo no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Emanuel Tú estás aquí Tú eres fiel Principio y fin En medio de En medio de Amor Abba Padre Yo confío En Ti Confío en Ti Abba Padre Yo no temeré Tú eres fiel Abba Padre Abba Padre Yo no temeré Ya no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Y siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Amor 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 Yo no temeré Yo no temeré Tú eres fiel No temeré Tú eres fiel Al ayer Ahora Voy a bumpersin Tú eres fiel Siervos Son Jerusalén Las profetas Temor a ti Te amamos, Jesús No amamos a mi fe Tú se enconsegadas Tú se enconsegadas Amén, amén 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 Ave Padre, yo confío en Ti Ave Padre, ya lo temeré Tú eres fiel Abba Padre, yo te amo Tanto te amo Abba Padre, yo confío en ti Abba Padre, yo no temeré Tú eres fiel Y siempre serás Y siempre serás Siempre quiero más Siempre quiero más De tu infinito amor Yo quiero más Señor No puedo escapar Tu rostro pude ver Y ya no quiero volver Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú 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 Siempre quiero más Siempre quiero más De tu infinito amor Yo quiero más Señor No puedo escapar No puedo escapar Tu rostro pude ver Y ya no quiero volver Quiero estar donde Tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Quiero estar donde Tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Santo, santo Eres santo, santo Eres santo, santo Cristo te amo, Cristo te amo Cristo te amo, Cristo te amo Señor, santo, santo, santo Quiero estar donde Tú Quiero estar donde Tú estás Quiero estar donde Tú Estar donde Tú estás Cerca de tu corazón Señor, santo, 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 santo Pues no hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor, santo, 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 santo Señor, santo, 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 Amén. 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 Tengo a Cristo, tengo a Cristo. En medio del caos. No me ocultaste tu voluntad Camino sobre el mar Cuidas mis pasos, cuidas mis pasos Tiemblen los montes Soplen los dedos Mueves tu favor para mí Tiemblen los montes Soplen los vientos Mueves tu favor para mí Eterna luz en la oscuridad No necesito el sol Tengo a Cristo Perfecta luz Brillas más que el sol Mi seguridad Mi faro en la oscuridad En medio del caos No me ocultaste tu voluntad Camino sobre el mar Cuidas mis pasos, cuidas mis pasos Tiemblen los montes Tiemblen los montes Soplen los vientos Mueves tu favor para mí Tiemblen los montes Tiemblen los montes Soplen los vientos Mueves tu favor para mí Eterna luz en la oscuridad Eterna luz en la oscuridad Necesito el sol Eterna luz en la oscuridad Necesito el sol Tengo a Cristo Perfecta luz Brillas más que el sol Mi seguridad Mi valor Mi valor En la oscuridad En la oscuridad Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile confío en ti Señor Confío en ti Señor Confío en ti Señor En la oscuridad En la luz En la oscuridad No necesito el sol Tengo a Cristo Perfecta luz Brillas más que el sol Mi seguridad Mi valor En la oscuridad En la oscuridad ¡Gracias! En el monte Calvario Está una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Como murió mi Jesús Por salvar al Madrid El amor Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Me da Y aunque el mundo desprese La cruz Mi pecado Mi condenación Oh, yo siempre O yo siempre amaré Esa cruz Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Mi gloria será Mi gloria será Y algún día en vez de otra cruz Mi gloria será Mi gloria será Mi gloria será Música Mi gloria será Y realmente Dio Añad sí Gracias.